Primer desplazamiento del Baskonia en la Euroliga 2010-2011. Dusko Ivanovic ha viajado con toda la plantilla, excepto con el lesionado Marcus Heislip, que según los médicos, se encuentra dentro de los plazos de recuperación. A pesar de la abultada victoria ante el Maccabi de Tel Aviv, el técnico basconista no quiere que sus hombres se confíen y vea al Procon favorito para pasar al top 16. Dentro de nuestro grupo, yo creo que Procon Melo es uno de los favoritos para estar en top 16. El año pasado ya ha hecho una excelente temporada. Este año sí que se quedó sin dos jugadores importantes que ha tenido. Uno está con nosotros, pero ha fichado tres muy buenos jugadores americanos en su puesto, un búlgaro tirador que ya lo conocemos de aquí, de España, Videnov, y con juego interior con Varga, que está en su mejor forma en este momento. Y Yagla también, un 4 que abre muy bien la campo, es un equipo, para mí, un claro favorito para estar top 16. El basconiano conoce la derrota en las seis ocasiones que se ha enfrentado ante el Procon, y aunque los polacos perdieron ante el Kinky en la primera jornada, Ivanovic sabe que son más agresivos y peligrosos cuando actúan de locales. En primer partido contra Kinky, perdieron por muy poco, jugaron muy bien y jugaron casi sin Brown, su mejor jugador, que estaba expulsado por dos intencionadas. Así que, y sobre todo en su campo, juegan mucho más agresivo, con mucho más contacto, muy rápidos, buscando estas pequeñas y cortas situaciones para meter canastas. Será un partido especial para David Logan, que en las dos últimas temporadas ha pertenecido a la plantilla del conjunto polaco, siendo el líder en anotación y consiguiendo el título de la Liga Polaca. El choque tendrá lugar mañana a partir de las 8 menos cuarto de la tarde.